Ya están las luces desde Galoito de Pedro Vamos a ver un tema de estrellas, compadre mi compadre Yala Mex, presentamos allá el día del 25 de diciembre El sábado blanco, y ahí en esa noche mirando a proyectarlo en candor la banda Claro que siempre se está acompañando Un tema romántico, que va a dedicarlo para todas esas personas que se aman y se quieren Y que por causa del destino, tienen que meterse mucho para la chica Lástima, así se llama Pújale el parque, no cándale Los amigos, me parecen algo, me parecen ¿Y cómo dicen el cañón de abajo? Sí, Fernando Ángeles ¿Cómo dicen? Las hombres son las razas mucho menos otra vez Somos las primas chistes maliétricas Recordándonos otra vez Para Fanny, Laura, Fanny, Paola Y es el Manchester Dice tu nombre, tu nombre lo traigo En amor, en la piel Ahí siempre tranquila Que apoyo intensivo se llevan la primera vez Vámonos después de Jesús Amor, amor, amor Música de extrema 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 Con amor chichito de él, para ti ¡Yeah! ¡Limino, mi amor! ¡Limino, mi amor! ¡Buenos años! ¡Ese es el rey del mar, Valle! ¡Ese soy yo! ¡Cántale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a poder con esa bonita! ¡Ok! ¡Ese es el rey del mar, Valle! ¡Gosa! ¡Limino, mi amor! ¡En mis noches no la miro! ¡Se puede desfallecer! ¡Deja el espacio de mis pensamientos! ¡Se encuentra en San Miguel! ¡Se encuentra en San Miguel! ¡Es San Miguel! ¡Ese es el rey del mar! Que yo tengo algo a mi amar A la distancia con el ritmo Estaba cambiando el estame por él Esa es la de mi deseo Que yo te quiero para siempre Para siempre Esa es la de mi deseo Esa es la de mi deseo No harás En mis noches ni si no la miro Si no desfallece En el espacio de pensamiento Se encuentra y se muere Se encuentra y se muere Esa es la de mi deseo Que yo tengo que despedirnos Esperar un momento Para decirte que te quiero Que yo te quiero no aguanto más Esa es la de mi deseo Que yo tengo que despedirnos Estaba cambiando el estame por él Esa es la de mi deseo Esa es la de mi deseo Esa es la de mi deseo Puede que te quiero No te quiero No te quiero Él nos skin No te quiero No te queremos